Isaías capítulo 43 al 48 es una parte que da mucha énfasis en la majestad de Jehová y ya hemos estudiado hasta 44 y entramos hoy en el capítulo 45 y tal vez también 46 son capítulos cortos. Pero una vez más tenemos que ponernos en el lugar de Isaías en aquel entonces un hombre tal vez de la familia real tenía acceso al palacio del rey de los parientes. Entonces, pero también fue profeta y tenía este mandato de Jehová de comunicar con el rey y los príncipes del palacio. Y todo fue un ambiente de la majestad del rey terrenal, pero ahora Isaías eleva la mente y la vista de todos para que para que vieran a Jehová sentado en el trono celestial. Con una clase de majestad celestial más grande, más majestuosa. Entonces, en todo el contexto, Jehová reprende al rey y a Israel por no apreciar la majestad de Jehová y por buscar otros dioses, ídolos y producto de sus propias manos. Y de los que no podían moverse el contexto de la especulación de aquel entonces, tenemos que recordar hermanos que aunque hoy parezca absurdo el sistema de la idolatría. En aquel entonces, los élites de las naciones poderosas, todos ellos creían y adoraban a los ídolos y tenían templos en todos lugares. Y tenían muchas supersticiones, muchas mitologías y filosofías y mucho debate acerca de esta, el panteón de ellos. Entonces, ahora Jehová se presenta yo, Jehová, no hay otro igual, no hay otro, solamente Jehová el Hacedor de los cielos y de la tierra y también de Israel. Terminamos en el último estudio que pasamos en Isaías 44, leyendo en el versículo 28, hablando de Jehová que hace todo lo que hace aquí en la tierra. Hablando del tiempo, de la sequía, de la lluvia, de la tormenta, pero también de la aflicción, de la guerra, de los poderes. También dice, él, Jehová, él que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo, serás fundado. Imagínense, ya estabas, todavía estaba edificada la ciudad, todavía estaba el templo y adelante leemos en Jeremías 7, 100 años después, todavía estaba fundado el templo en Jerusalén. También dice Jeremías 7, que Dios iba a destruir Jerusalén y también el templo en Jerusalén. Entonces, en Jeremías 7, déjame comenzar con el versículo 13, dice. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también. Bien, hablando del futuro, pero muy cerca ahora, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confíais. Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Y Silo fue el lugar del tabernáculo antes, cuando fue destruido completamente en una época muy, muy antigua. Pero iba a quedarse como Silo, destruido. Entonces, porque dice que ellos confiaban, no hacían caso del profeta Jeremías, porque confiaban en el templo que todavía tenía. Decía, el templo, el templo, el templo. Dice Jeremías, no habrá más templo, no habrá más Jerusalén. Pero ahora, cien años antes, declara Jehová, por la boca de Isaías, declara Jehová el porvenir. Doscientos años en el futuro, cien años y también, cuando hablo de Silo, doscientos años en el futuro. De la restauración, de la reedificación del templo y también de la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿quién es de los dioses de ellos que podía declarar el futuro con tanto detalle? ¿Quién? ¿Cuál profeta de ellos tenía esta capacidad? No podían, porque no hay hombre, no hay Dios en la tierra inventado por la imaginación de los hombres. Como toda religión humana es el producto de la especulación de los filósofos, especulación de los supuestamente hombres santos de ellos. En su especulación, habían inventado la religión carnal, terrenal. Jehová presenta la verdad, la adoración divina desde el cielo. Ahora, todo lo que tenemos ahora en capítulo 45, 46, es como este pleito entre ellos y su Dios, su Hacedor. Lea conmigo ahora de capítulo 45, versículo 1. Dice, así dice, así dice que él va a su ungido, a Siro. Le llamó en capítulo 44, 28, le llamó mi pastor. Cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces, ahora, el próximo versículo, 45, versículo 1, dice. Así dice que Jehová a su ungido. Jehová ungió, o mandó a Samuel ungir a David, rey de Israel. Mandó a ungir a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes y los reyes, todos eran ungidos conforme al mandato de Jehová. Pero en este caso, Jehová llama a Siro, un hombre extranjero de Persia, muy lejos de ellos. Le llama, le dice Jehová, su ungido, a Siro, al cual tomé. Ahora, Jehová hablando en la primera persona. Tomé yo por su mano derecha. Ahora tiene la mano derecha en la mano de Jehová. Guiándole, dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Tenemos, Isaías escribiendo, comenzando en el año 740 a.C. Pero Siro comenzó su reino en el año 539. Casi exactamente 200 años después. Ahora, habla en detalle de lo que Jehová iba a hacer. Dice el 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Para hacerlo, esa fue la costumbre antigua. Para declarar el poder del rey, los siervos, los dedicados al servicio del rey, irían adelante del rey haciendo todo nivel, plano y derecho. Derecho, enderezando todo camino torcido para que el camino de él no tuviera impedimento. Ahora, por metáfora que habla de que iba a ser su camino hacia el éxito. Hacia de, como dijo aquí, abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, yo iré delante de ti. Enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Ahora, haré pedazos. Cada ciudad fortificada, cada fortaleza tenía sus muros muy grandes y tenían sus puertas muy grandes, como los castillos de Europa y también se encontraba en la antigüedad en Asia, Babilonia, todas partes de Israel también, los cananitas tenían así castillos y puertas de bronce firmes y fuertes. Y se acuerda cuando Dios dio a Sansón poder sobrenatural, Él agarró la puerta de la ciudad de Gaza y lo quitó la puerta con fuerza para expresar el gran poder que tenía este Sansón. Ahora tenemos este poder en las manos de Jehová que le da delante de Ciro. Dice, el 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo, Jehová, yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Tenemos que apreciar, hermanos, el problema que Dios tiene. Dios es todopoderoso. Dios es creador. Dios es hacedor. Pero da al hombre la capacidad de escoger a su Dios, adorarle a su Dios o rechazarle. O inventar otros, engañarse a sí mismo. Además, hay Satanás en la tierra que engaña y da la opción a los hombres de buscar a Dios de otro modo y cambiar, desviar la atención del hombre para que no viera a Dios en su gloria. ¿Qué haría? ¿Qué podía Dios hacer para convencer a los hombres que el Dios invisible es todopoderoso? Que Dios invisible, que podía hablar por sus profetas, Pero, ¿cómo podía él hacerle bien claro y convencer a los hombres de quién era? ¿Cómo? Pues Dios lo hizo por medio de profecías, como dio profecía aquí ahora, Hablando de lo por venir, hablando del futuro, con detalle, no como los encantadores, sino como los falsos y los engañadores. Pero, dando nombre, dice, para que sepas, para que el hombre pudiera saber, pudiera, para que sepas, dice, que yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el ser viviente, el Todopoderoso? Jehová, el que hace promesas, el que guarda su palabra, el que declara desde el principio el fin. Dice, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Le dio nombre, le dio nombre específico. Se dice que cuando, 200 años después, cuando llegó Ciro a Jerusalén, Se dio cuenta de que los judíos tenían profecía. De hace 200 años antes que declaró su nombre, imagínense. ¿Qué pensaría, Ciro, de escuchar su propio nombre? Verlo escrito en un manuscrito que fechaba de 740 años antes de Cristo. 200 años antes de él. Dice otra vez Jehová, en el versículo 4. Ciro no logró su poder, su éxito en conquistar a Babilonia y conquistar las ciudades allá de Persia. Y de lograr el poder que Dios le dio. Él no sabía que Jehová hizo derecho su camino, que abrió las puertas y que dio a él este dominio y poder. No conocía a Jehová. No estaba obedeciendo la voz del Dios verdadero. Sin embargo, así fue. La mano invisible de Jehová logró todo eso. Y dice, el motivo que tenía fue por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Uno de los temas de esta parte de Isaías es el escogido de Dios. Jacob, Israel. Pero cambia muy pronto en otra profecía a identificar al Mesías, a Jesús, el ungido, identificarle a él como el Israel, el representante, el que iba a cumplir las profecías del siervo. No, porque Jacob, Israel, fracasó. No siguió fiel. Sin embargo, Jehová siguió amándole a Jacob. No a los rebeldes, pero siguió amando al remanente de ellos. Porque siempre fue así. El verdadero Israel, el verdadero cumplimiento de la promesa a Abraham se cumplía en este grupo chiquito, el remanente. Y cuando llegamos a los días de Cristo, la gran mayoría de los israelitas no eran Israel, verdadero. Y después, cuando comenzó a predicar el evangelio, solamente los judíos y gentiles de las naciones que aceptaron el mensaje del cielo. Dijo Jesús que el camino es angosto. El camino es ancho y es angosto. Hay dos caminos. El camino que lleva a la vida. Muy pocos entran. La puerta es estrecha. La puerta. Muy pocos entran. Pero la puerta es grande que recibe a los desobedientes, a los que fallan y que entran en el camino que le lleva a la destrucción. Bueno, entonces, aquí en versículo 4, por este remanente, acuérdense de Galatas 3, 27, 28, los verdaderos herederos de Abraham. Eran de los judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, pero los que eran fieles a Dios. Por ellos, entonces, él habla. Les amo. Por amor de ellos. Entonces, Dios dio razón a ellos para creer en él, confiar en él y aceptar la salvación que le ofrecía. El versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Otra vez repite. Yo le preparé, pero no me conociste. Entonces, Dios, no hay Dios fuera de mí. Ciro servía a otros dioses. Entonces, no sabía que hay un solo Dios. El versículo 6 dice, para que sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Esto abarca a toda la tierra. Para que sepan todos los, para que sepan todos los hombres de la tierra. Dice que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Hermanos, aquí tenemos en la mano esta profecía. Aquí en un lugar, en Sudamérica, en Norteamérica, muy lejos de donde estaba Isaías. ¿Por qué? Porque Dios conservó su palabra, conservó la profecía. Y todavía leemos que Dios del cielo grita a todos los hombres en todas las naciones. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y esta verdad no ha cambiado. El versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hay poder en estas palabras. Ahora comienza el pleito, el debate entre Jehová y los incrédulos de Israel. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he criado. Hay de los que pleitan con su hacedor. Aquí está el pleito. Hay del que pleita con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice el Padre, ¿por qué engendraste? Y a la madre, ¿por qué diste a la luz? Así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Quién es el hombre que se atreve a ponerse a pleito en contra de su hacedor? Romanos 9, 20. El apóstol Pablo repite esta declaración. Los judíos que no aceptaron a Jesús. Ellos mismos estaban pleiteando en contra de su hacedor, en contra de Jehová. Del cielo descendió el Hijo de Dios, pero no fue la clase de salvador que quería. Se quejaban de todo detalle chiquito porque no querían arrepentirse del pecado. No querían aceptar la nueva vida que Jesús presentó a ellos. Lo mismo aquí, 700 años antes, entre sus antepasados. Jehová repite entonces lo que él hacía. Preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme. Preguntadme, mandadme acerca de mis hijos, acerca de... Es que Dios tenía una obra. ¿Qué hacía? Iba a hacer muy pronto. En los próximos siete siglos antes de Cristo. Tenía plan, tenía obra para hacer. Desea a ellos pensar en lo que él declaraba de antemano. No, yo por venir, últimamente en los días de Cristo, cumplidos. Y lo mismo declaraba Jesús cuando él llegó. Dice Jesús a ellos en Juan. Créeme, dice, por lo que había dicho Juan el Bautista. O por la enseñanza de Jesús. O no, dice, creed en mí. Por las obras de Jehová hace por mí. Es que Jehová obraba por Jesús. Sus maravillas, sus milagros. Estas obras de Dios. Era fundamento para creer y confiar en lo que Jesús hacía. Aquí, volviendo a Isaías 45, 12, dice, Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El ejército de Jehová en los cielos, los ángeles santos, Jehová los mandó. Dice, yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Jehová no tuvo que pagarle asido para edificar su ciudad. Ya destruida. Fue destruida 100 años después de Isaías. Pero edificada 200 años después. Así habla Jehová. Él podía ver el futuro como si fuera ya hecho. Ya hecho. Pero esta forma de hablar, de pagar sueldo, de pagar precio, Jehová habla de cómo Jehová dio victoria a un rey que castigó a Tiro, por ejemplo. El primer rey que entró en la tierra llevando a cabo el plan de Dios a veces no recibió nada de botín en aquellas ciudades, pero en otra ciudad recibió botín. Entonces, en las profecías, así hablaba el precio pagado. Pues Ciro no recibió pago para edificar a Jerusalén. Al contrario, Ciro envió dinero, envió dones y regalos. Y los israelitas, en los días de Esdras, llevaban en su mano también derecho de recibir los impuestos que aquella tierra iba a pagar a Ciro. Porque así fue Ciro en su compromiso de ayudar a Jehová en aquel entonces. Dice el 14. Lo interesante aquí es que está presentando ejércitos nobles y con soldados altos. Dice elevada estatura. Hasta hoy hay gente allá en África que tiene estatura elevada. Hombres bien altos de estatura. Y supuestamente gigantes delante de los soldados de Ciro, pero los dominó. Y estos hombres de elevada estatura dicen que te harán reverencia. Te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. El 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios. Él que formó la tierra. El que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es el Jehová verdadero que a pesar de perder su pueblo, esta tierra, esto no fue fracaso de Jehová. Fue necesario escribir todo eso de antemano para que el mundo no pensara que fue el poder y dominio de un Dios falso. Jehová mismo castigó a su pueblo. Entonces, la vergüenza siempre de los conquistados, los vencidos, hay que pensar en aquella vergüenza. Pero la salvación eterna está en las manos de Jehová. Él que creó los cielos y la tierra. No es solamente Dios de Israel, es Dios de toda la tierra. Isaías nos presenta este concepto de Jehová. Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega, Hacedor de toda nación. Ahora, versículo 20, o el 19, dice, No hablé en secreto ni en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. El contraste entre Jehová y su pueblo, Jehová justo, dice, anuncio rectitud. Israel, infiel. Engañados. Mentirosos. Infieles. Como todos los demás. Sirviendo las mentiras de los ídolos falsos, de los dioses falsos, los ídolos. Dice, no hablé en secreto. Estas profecías Dios presentó de antemano para que supieran de antemano. No lo hizo en secreto como los brujos, las brujas, la brujería, todo por la noche, por la oscuridad, susurrando. Siempre el concepto de algo oculto. Es el nombre de la región de los hombres. Oculto. Oculto. No Dios. Dios no obra en secreto. Hace todo abierto. El versículo veinte. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Cuando hay guerra, hay mucha muerte. Como ahora en Israel y Gaza. La guerra, cada día se presenta el nombre de los fallecidos, de los muertos. Miles y miles y miles. Pero habrá sobrevivientes, tal vez. Así habla del futuro. Después de las guerras, hablando de sobrevivientes entre las naciones, así castigadas. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. No tienen conocimiento. Son ignorantes. Andan en tinieblas. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Ahora, vamos a ver. Estos ídolos y estos dioses son impotentes. Son débiles. No pueden hacer nada. No pueden moverse. Los hombres tienen que cuidar a ellos. Lee conmigo. Proclamar y hacerlos acercarse. Y entre todos en consulta. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo huir esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios. Y no hay más. En los días de Israel. Ya salían israelitas a todas partes. Entrando en exilio. Las diez tribus. Y después de otros cien años más. Iba a salir Judá también. Presos de Babilonia. Pero también en muchas naciones habría necesidad de salvación de Jehová. Más y más será Jehová el Dios de todos los perdidos. Pero podrían tener salvación en Él. Últimamente en Cristo Jesús. Mirad a mí y sed salvos. Veintitrés. Por mí mismo hice juramento. Leamos ahora en Hebreos capítulo 6. Jehová juró por sí mismo. Cuando dio promesa a Abraham. Varias veces. Este es el tema. No podía jurar por otro. Entonces, por lo tanto, juró por sí mismo. Juramento dice. De mi boca salió palabra en justicia. Y no será revocada. Cuando Dios declara. Cuando Dios promete. Su palabra no será revocada. En justicia. Y no será revocada. Que a mí. Se doblará toda rodilla. Y jurará toda lengua. Filipenses 2.11. Entonces habla. De lo mismo. Acerca de Jesús. Se doblará toda rodilla. Es promesa del cielo. El día vendrá. El día vendrá. Dice Isaías. Y también toda la Biblia. El día vendrá. Cuando todo hombre. En toda nación. Los que hoy. Hoy día. No creen en Dios. Los élites de hoy. Como en toda la historia de los hombres. Los grandes. La gran mayoría. Son. Soberbios. Arrogantes. Rebeldes. Pero el día vendrá. Cuando se doblará. Toda rodilla. Delante. De Jehová. Así lo jura Jehová. Condenará. La gran mayoría. Pero salvará. A los que dicen. Miran a mí. Mirar a mí. Y ser salvos. Pero. No se olvide. Sea lo que sea. Todo hombre. Se doblará. Y jurará. Toda lengua. Veinticuatro. Y se dirá de mí. Ciertamente. En Jehová. Está la justicia. Y la fuerza. Vemos en Apocalipsis catorce. Todos van a declarar. Que todo lo que Jehová hace. Es justo. Aunque. No siempre es obvio. Cuando hay guerra. Cuando hay persecución. Cuando hay aflicción. De los inocentes. El humanista. Hoy día. Hace este argumento. Hoy día. De que. No puede haber Dios. Conforme a la Biblia. Porque hay mucha injusticia. En la tierra. Y muchos inocentes. Sufren. Etcétera. Etcétera. Hace su argumento. Y se justifican. En no adorar. Al Dios verdadero. Porque no entienden. Lo que Dios hace. No es de nosotros. Entender. El juicio de Jehová. Cuando él juzga. Él juzga. Pero cuando termina todo. Todos van a declarar. Es justo. Todo lo que hizo. Así será. Cuando se doblan. La rodilla. Delante. De él. Se dirá. Y se dirá. De mí. Exactamente. En Jehová. Está la justicia. Y la fuerza. Y él vendrán. A él. Vendrán. Y todos los que. Contra él. Se. Enardecen. Serán. Avergonzados. En el gran. Día. De juicio final. La gran. Mayoría. Serán. Avergonzados. Delante. De su creador. Habrá. Remordimiento. Habrá. Lloro. Y llanto. Y crujir. De dientes. En aquel día. Porque no confiaron. En su hacedor. Veinticinco. En Jehová. Será justificada. Y se gloriará. Toda. La descendencia. De Israel. Israel. Otra vez. Galatas 3. 27. A 29. La descendencia. De Israel. Abarca. A todos. Los que creen. Y confían. Y sirven. Y obedecen. A Cristo Jesús. Serán. Ellos. Descendientes. De. Abram. Un poco más. Hermanos. Vamos a entrar. En capítulo 46. Por un rato. Porque sigue el tema. Hablando. De Bel. Se postró. Bel. Esto es el nombre del Dios de Babilonia. Entonces. El nombre. Bel. Es una parte de muchos nombres. De los que estaban en el cautiverio. Se postró. Bel. Y se abatió Nebo. El monte donde murió Jesús. Llevaba el nombre de Nebo. Porque llevaba este monte. En nombre del Dios. De aquel gente. Y también en Babilonia. Nabu. O Nebo. Dice. Se postró. Bel. Se abatió Nebo. Sus imágenes. Fueron puestas. Sobre. Bestias. Ahora. Tenemos que imaginar. Para mover sus ídolos. Tienen que ponerles encima de bestias. De carga. Dice. Sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar. Son alzadas. Cual carga. Sobre las bestias. Cansadas. Podemos imaginar. La bestia está trabajando. Es pesado. Estas imágenes. Están grandes. Cargadas. Entonces. Sobre animales. Cansadas. Estas bestias. Fueron humillados. Fueron abatidos. Juntamente. No pudieron escaparse de la carga. Pobre bestia. Son. Dice. No pudieron escaparse de la carga. Sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Los hombres mismos vencidos por sus enemigos. Así como bestias de carga. Llevando el ídolo. Dice. Oídme. O casa de Jacob. Y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí. Desde el vientre. Los que sois llevados. Desde la matriz. Y hasta la vejez. Yo mismo. Y hasta las canas. Os soportaré yo. Yo hice. Yo llevaré. Yo soportaré. Y guardaré. Como habla Jehová. Como el padre de ellos. El padre celestial. El padre de Israel. Los ama. Los lleva. Los soporta. Los ama. Como padre. No quiere él. Castigarles a ellos. Pero. Ellos lo rechazaron. A su propio padre. A su hacedor. Dice. ¿A quién? Me asemejáis. Supuestamente. Hacían sus imágenes. Conforme. A la imagen. De su Dios. ¿Qué imagen tiene Dios? Volviendo a los días. Cuando nació la nación. Allá en el monte. De. Sinaí. Dios habló con ellos. Y Dios. Les declaró. ¿A qué imagen? Vieron. ¿Qué habían visto? Cuando Jehová. Habló con ellos. No hubo. Semejanza. Otra vez. Vuelve. A repetir. ¿A quién? Me asemejáis. Y me. Igualáis. Pues. Hacían. Imágenes. Del becerro. El buey. O de águila. O de otro animal. De serpiente. En Egipto. Dice. El seis. Sacan oro. De la bolsa. Y pesan. Plata. Con balanzas. Alquilan. Un platero. Para ser. Un Dios. De ello. Se postran. Y adoran. El producto. De. Las propias. Manos. De ellos. Ellos pagaron. Con su oro. Y con su plata. Alquilaron. A un platero. Un hombre. Que tuviera. La capacidad. De formar. El ídolo. Y después. De comprar. Y hacer. Su Dios. De ellos. Pero se postran. Arte. De sus propias manos. Se lo echan. Sobre los hombros. Y lo llevan. Y lo colocan. En un. En su lugar. Tienen su templo. Hacen templo. Por ellos. Y en una. Mesita. Colocan. La imagen. En su lugar. Allí está. Y no se mueve. De su sitio. No. No. Por si. Su propia. Su propia voluntad. No puede moverse. No puede hacer nada. Dice Jehová. El Dios de ellos. No puede hacer nada. Como yo. Yo Jehová. Yo puedo. Así habla Jehová. Le gritan. Y tampoco. Responde. Ni libra. De la tribulación. Como en el caso de Elías. Cuando. Los profetas de Baal. Gritaban. Para llamar fuego del cielo. Y mudo. Baal. Mudo. El Dios falso. No podía hacer nada. El ocho. Acordaos de esto. Y tener vergüenza. Volver en vosotros. Prevaricadores. Mentirosos. Toda religión de los hombres. Es. Mentira. Hermanos. No es inocente. Cualquier religión falsa. No es inocente. Es mentira. Reclama ser. De su hacedor. Reclama. Tener poder. En la creación. De Jehová. Y es mentira. Dice. Acordaos de eso. No se olvide. Acordaos. De las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. No hay otro. Dios. Y nada. Hay. Semejante. A mí. Que anuncio. Lo por venir. Desde el principio. Como hizo el caso de Ciro. Desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. Yo digo. Mi consejo. Permanecerá. Haré todo. Lo que quiero. Esto es el desafío. De Jehová. Cuando yo hablo. Mi palabra se cumple. No hay otro. Supuestamente. Dios. O profeta. De. De. De los hombres. Que pueda. Hacer. Lo que solamente. Dios hace. Primera de Corintios. Dos. Del ocho. Al catorce. Declara. No hay hombre. Que puede. Imaginar. Lo que está. En la mente de Jehová. Pero con sus palabras. Por los profetas. Declara. Su consejo. Lo que no hay otro. Que puede hacer. Lo que yo quiero. Dice. Que llamo. Desde el oriente. Al ave. Y de la tierra lejana. Al varón. De mi consejo. Yo hablé. Lo haré. Venir. Lo he pensado. Y también. Lo haré. Jehová. Piensa. Como. Vemos adelante. Capítulo. 55. 8. 9. Mis. Pensamientos. No son. Vuestros. Pensamientos. Son. Míos. Pero cuando yo pienso. Lo hago. Haré todo lo que quiero. Dice. Dice. También lo haré. El 12. Oídme. Duros. De corazón. Que estáis. Lejos. De la justicia. Lamentablemente. Ese es el problema. No son justos. Son pecadores. Son rebeldes. No hablan verdad. No hacen justicia. No aman. Como se debe amar. No saben. Cómo andar. En la luz. Como Dios. Está en luz. Dice. Por fin. Haré. Que se acerque. Mi justicia. No se alejará. Mi salvación. No se detendrá. La salvación. De Jehová. Depende. De la justicia. De él. La promesa. De él. Que siempre. Cumple. Y llama. A Israel. Que ellos. Confiaran. En su Dios. Y no. En los. Prevaricadores. Dice. Pondré salvación. En Sion. Y mi gloria. En Israel. El tema. De la gloria. De Jehová. Sigue. En todo el libro. Cuando llegamos a Cristo. Fue Cristo. Lleno de gloria. Y de verdad. No de mentira. Como toda religión. Falsa. De los hombres. Hermanos. Gracias por su atención. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga.